Yo creo que nos podemos sentar semanas, meses, incluso años, escuchando todo el catálogo de Disco Fuentes y vamos a encontrar una cantidad de joyas inmensas, sobre todo en la música tropical naturalmente. Su fundador, don Antonio Fuentes, inició la empresa en su natal Cartagena y luego ya se trasladan acá a Medellín. Todo lo que era la industria musical miraba el foco, lo miraba hacia Medellín. Entonces de aquí partía, como quien dice, el sabor que se le imponía a Colombia. Muchos de los módicos costeños se vinieron a radicar porque aquí era la plaza, va a trabajar y eso le convino a Medellín. Entonces, ¿qué pasó? Surgieron conjuntos tropicales con un sonido paisa, que es lo que llaman muchos conocedores la música tropical antioqueña. Fuentes es importante por ser pionera en todo sentido, en todo el ámbito musical. Aparte de lo creativo, también estaba paralelo lo técnico. Esas dos cosas se amalgamaron e hicieron de Disco Fuentes de que sobresaliera por encima de cualquier otra disquera. Porque aparte de que había muy buena música, también había muy buen sonido. Yo iba con otras instituciones tropicales afuera del país y lo único que veía, pues veía muy poquito de las otras disqueras colombianas, por lo que más veía era Disco Fuentes por todas partes. Aquí se hacía todo. Desde que llegaba la obra en bruto, se pulía ese diamante. Su autor llegaba aquí, tengo esta obra para fruco y sus tesos. El autor la cantaba, fruco de pronto de una vez se ponía al piano. Luego de allí, que ya estaba lista la obra para grabación, entraba a estudio, que hay que hacerle la foto al artista. Aquí había un estudio para la fotografía. Para prensar el disco, aquí estaban las prensas, plastificación de carátulas, todo se hacía aquí. No había que dar un paso afuera para obtener el producto. O sea, llegaba desde que llegaba el tipo y la cantaba aquí y la grababan hasta que salía en el camión para el mercado. Eso era todo un curso, grabar porque no había tecnología. Al principio eran dos canales. Eran un canal para la voz y otro para la orquesta. Y eso después se amplió a cuatro, después se amplió a ocho y después apareció la multitrack que llamamos nosotros, que eran 16 canales. Entonces la cita era con los músicos en el estudio, con un director y el director marcaba, repartía sus partituras, ensayaba la canción. Y ya después había que ser bastante eficiente porque ya después del segundo o tercer paso ya el director dijo, vamos a grabar. Entonces ya uno tenía que tratar de tocarlo bien, lo que había en el papel. Había que tocarlo bien y sin equivocarse. Tenemos que ser conscientes de que vamos avanzando en el mundo, de que se van presentando nuevas cosas. Entonces no es que la música se acabe, no es que el negocio se acabe, no es que las empresas se acaben, no es que el artista se acabe, no. Lo que cambia es la forma de hacer el negocio, lo que cambia es la forma de presentar el producto. Pero la música siempre hay que hacerla. La música está allí. Ya del disco 78 pasamos al LP, pasamos al cassette, pasamos al CD. Ya estamos en una era digital. Entonces lo que hay es que seguir haciendo buena música. Por fortuna tenemos también buena música de épocas pasadas que soportan mucho lo que es nuestra cultura, nuestro trasegar en el mundo de la música. ¡Gracias!